Bien, no, no Ves aquí estoy, sigo pensando en ti Solo te quería decir que no ha muerto mi querer Que revive cada día cuando pienso en ti Que alegra mi vida, yo solo tu nombre escuchar Pero eso solo fue un sueño Una burla de mi corazón que fue una ilusión Que desbordó mi pasión A mucho otra vez te vi, hablamos del amor De escaparnos a la luna, iluminarme con tu voz Pero eso solo fue un sueño Una burla de mi corazón que fue una ilusión Que desbordó mi pasión Te quiero y no te puedo mentir Te amo y no lo sabrás Te quiero y no te puedo decir O solo una vez te vi Si te vas, yo me quedo solo Si te vas, yo me quedo solo Si te vas, yo me quedo solo Si te vas, si te vas, si te vas No, 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 no Pero eso solo fue un sueño Una burla de mi corazón que fue una ilusión Que desbordó mi pasión No, 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 no